Debido a la onda de calor que se presenta en México, causada por un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera, en Tlaxcala se mantendrá temperaturas desde los 30 hasta los 35 grados Celsius. Ante esto, las autoridades del sector salud emiten recomendaciones para evitar cuadros de deshidratación, enfermedades diarreicas y quemaduras en la piel. Es muy importante ahorita por las altas temperaturas mantenerse hidratado, sobre todo evitar la exposición por tiempos prolongados en las zonas soleadas, hay que consumir bastantes líquidos, evitar ropa abrigadora, hay que utilizar también sombreros si es posible, gorras, protegerse del sol directamente, sobre todo en los horarios que son más complicados, al mediodía y después de las cuatro de la tarde, más o menos, que son el periodo en el que los rayos del sol nos afectan más. Creo que también valdrá la pena consumir alimentos ricos en vitaminas, que contengan líquidos y evitar concentraciones altas de azúcares o alimentos muy azucarados. Leon Nava remarcó la importancia del lavado constante de manos, esto con la finalidad de prevenir enfermedades diarreicas, además remarcó consumir alimentos frescos y mantenerlos en refrigeración. Las madres de familia compartieron con las cámaras de Corazit cómo se cuidan y protegen del sol. Saida y Felipa mencionaron que utilizan ropa holgada de color claro que les proteja las extremidades, así como uso constante de bloqueador solar para evitar quemaduras en el rostro. Principalmente tomar agua, no estar expuesta mucho tiempo al sol porque eso es lo que más daña en la piel y tratar de utilizar bloqueadores o maquillaje por lo menos. Protegiéndonos con una gorra o si tenemos una sombrilla y pues tratar de tomar bastante líquido. Igual dar la invitación a todas las personas que no tengan a qué salir dentro de unas 11 a 4 de la tarde, pues evitar la salida para protegernos y evitar las enfermedades. Es importante que los padres de familia o tutores no dejen a sus hijos al interior de los vehículos durante esta temporada, ya que puede generar golpes de calor. Cuando tengamos algún síntoma de golpe de calor o deshidratación, que empecemos con dolor de cabeza, mareos, náuseas, acudir de inmediato a atención médica. Es bien importante no realizar remedios caseros y no recibir la atención indicada. Para Corazit Noticias, Victoria Flores.